Este domingo Carlitos Balazs era homenajeado en un gran evento en la ciudad de Buenos Aires. El evento contará con la conducción de José María Listorti y la participación artística de Panam, Alejandro Lerner, Adriana, Lene Elferro, El Brujito de Gulubú, Jaime Ammon y muchos invitados más. En un show único e irrepetible y un escenario especialmente diseñado para la ocasión, se presentarán importantes figuras del espectáculo infantil para rendirle homenaje a Carlitos Balazs, quien acaba de cumplir 93 años, indiscutido referente del humor, ídolo de grandes y chicos. Durante el evento habrá una activa participación de los niños y sus familias a través de los juegos típicos que se hicieron inolvidables a lo largo de la extensa recordada trayectoria del homenajeado. Se entregará una pulsera por orden de llegada para los asistentes. Aquellos que puedan ingresar al anfiteatro, tendrán la posibilidad de disfrutar del homenaje a Carlitos Balazs desde una pantalla que se ubicará en el exterior del anfiteatro. A su vez, el evento será televisado por la televisión pública. Carlitos Balazs, uno de los humoristas más reconocidos en la historia argentina, ha hecho reír y ha acompañado a los niños durante generaciones con sus famosísimos programas de televisión durante las décadas de los 70 y 80. A su vez, el evento será televisión en la historia argentina, ha hecho reír y ha hecho reír y ha hecho reír.